Bueno, muy bien, seguimos en Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM 1220 y por supuesto en Duplex con Phonicanews.com. Nos vinimos hasta una empresa llamada Brogas que se dedica a un montón de cosas que tienen que ver con los camper, que tienen que ver con la vida al aire libre y estoy con Maximiliano Hansen, aquí en la planta de Brogas, él es el coordinador de esta enorme planta que hay aquí en la zona de Morón, en la Cantábrica, en el Parque Industrial. Hola Maximiliano, gracias por... Un gusto, muchas gracias por esta reunión y bueno, acá estamos para mostrar un poquito lo que es Brogas, contar un poquito la historia, los productos que tenemos. ¿Cómo comenzó Brogas? Contame. Brogas comenzó hace más de 65 años con León Brodsky y su hermano, ellos empezaron haciendo faroles a querosén con lo que se podía, todo de a poquito, a pulmón y bueno, al pasar de los años involucró Javier con su hermana e hicieron de la familia Brogas lo que es hoy, que son más de 150 personas, dos plantas industriales, en Cantábrica, la que estamos ahora y en Capital, fabricando productos de camping, de hogar, de ferretería, abarcando montones de mercados. Por ejemplo, vamos a contarle a los televidentes y a los oyentes que Brogas produce. Aquí en esta planta, por ejemplo, cocinas produce anafes, parrillas, mesas, es muy variado los productos, pantallas, quemadores, quemadores paelleros, planchas biferas, parrillas plegables para el camping, además somos importadores de productos de las butanos, tenemos las cocinas a cartucho, los sopletes para iniciar el fuego, para hacer un... Para los cocineros también, claro. Así que por eso decimos que abarcamos un montón de mercados, el del camping es muy fuerte, el del hogar también, así que bueno, y cada vez sumando, agregando productos, agregando calidad y dándole... ¿Te acordás del porfolio de productos que tienen en este momento? La verdad que es muchísimo, son más de 250 productos nacionales, más los importados. Bueno, y en ese proceso de estar allí en Paternal y tener una compañía más chica, vinieron a este lugar aquí en Morón, que es un lugar industrial muy grande, donde hay muchas empresas, y empezaron a producir aquí hace muy poco, ¿no? Hace muy poco. ¿Cómo fue ese proceso de...? Este proyecto inició en junio del año pasado y lo concretamos en noviembre, o sea, en cuestión de 5 meses nos estábamos mudando y ahora ya es un año que estamos acá, la verdad que cambió muchísimo para la mejora, se incorporaron máquinas, se incorporó personal, aumentó la productividad, la verdad que acá también se puede trabajar 24 horas, así que la oportunidad para seguir creciendo es mayor. Antes estábamos en la capital federal y la verdad que mover camiones en medio de un barrio también era molestia para los vecinos, así que bueno, ahora venimos a hacer las cosas como corresponde para poder seguir creciendo. Maxi, export... todavía no exportan, pero importan a todo el país. Importamos muy poco y vamos a empezar próximamente, estamos trabajando en eso, también importamos y bueno, es un gran desafío también, así que Brogas tiene mucho... Pero es una marca ya reconocida en el ambiente, ¿no? Es decir, bueno, Brogas es una empresa que hace pantallas para calefacción, ahora vamos a ir viendo un poco los productos que tenés, pero es una empresa reconocida, especialmente muchos la reconocen por las cocinitas de dos hornallas, ¿no? Las cocinitas de dos hornallas, las cocinitas a cartucho, los cartuchos de Nabutano, pero la verdad que sí, el porfolio de productos es muy grande y se está trabajando para que se conozca aún más la calidad y para que podamos ayudar a compartir momentos a todas las familias en lo que es el camping también. Claro, ¿cómo se desarrolla? Por ejemplo, sé que tienen una parrilla que es plegable, ¿cómo fue el desarrollo de eso? ¿Lo hicieron ustedes viendo cuáles son las tendencias de afuera? Así es, se ve un poco las tendencias de afuera, también el dueño Javier es muy creativo, hay un equipo de trabajo muy creativo, la verdad que él permite que todos den las opiniones, traigan ideas de afuera y se habla entre todos y se llega a un bosquejo, se llega a un prototipo. Claro, porque después llevarlo a la práctica y terminarlo y que esté óptimo es un tema de trabajo. Lleva un par de meses, la verdad que no es algo un día para el otro, se dibuja en un programa que se llama Solidworks, después se lo corta con las máquinas, la cortadora láser, las prensas, balancines, se hace un prototipo y después se lo prueba, no el producto, porque puede ser que uno lo vea y dice buenísimo, pero hasta que no lo probemos y no dé los resultados esperados, no se lanza al mercado. Y después de esas pruebas también hay algunos errores obviamente, se mejoran y cuando ya no hay nada que pueda tener mal, se lanza al mercado. Mirá, me voy a agachar y voy a ganar este producto, por ejemplo, y lo vamos a mostrar a la cámara. ¿Qué es? Un iniciador de brasas, esto es un iniciador de brasas, se pone el carbón o la leña, lo que uno quiera, se deposita acá el papel, se prende el fuego y ya tenemos todas las brasas acá adentro, con solo volcarlo ya no hay que hacer más nada. Así que la verdad es un producto así que... Además están muy fuertes con el tema de lo que hoy se usa mucho, que son las planchetas, ¿no? Las planchas, planchas bíferas, con sus tapas, con sus quemadores, discos padelleros también, quemadores para esos discos padelleros. La verdad que se incorporó maquinaria que permite hacer montones, diversos productos y obviamente siempre preservando la calidad. Con respecto a las cocinas, por ejemplo, y a los anafes, ¿no? Este desarrollo que hicieron, por ejemplo, de esta cocina, Brogaz, para camper de dos hornallas con horno. Así es. Que es relativamente nuevo esta idea, ¿no? Sí, es una cocina que tiene dos quemadores, tiene una rejilla, simularía una cocina hogareña, pero es chiquita. Y también tiene un horno. Entonces en un camper perfectamente uno puede hasta hacer algo en el horno y a su vez usar las hornallas de arriba. O para un monoambiente también. Sí, monoambiente, así es. Así es, pero para lo que nos gusta a nosotros anda muy bien. A vos te gusta mucho la vida al aire libre. Así es, así es. Bueno, vamos a dar una vueltita por la planta seguramente a mirar un poco cómo trabajan las prensas y todo eso, pero ¿cuál es el producto estrella? Producto estrella. La verdad, yo puedo decir que... Te vas a decir todo. Sí, yo quiero decir todo. El que más se reconoce en la calle es el anafe de camping, el que va con el cartucho de basbutano. Es el más conocido, el producto estrella, somos número uno. Trabajamos siempre para la mejora, para la calidad, con las regulaciones, etc. Así que ese es el producto estrella de Brogaz, el emblema de Brogaz. Hoy ustedes tienen todos estos productos en una página de Mercado Libre, donde también se pueden conseguir por Mercado Libre. Pero me imagino que le venden a ferreterías, le venden a empresas que se dedican a vender cosas de camping. ¿Y a quién más? Principalmente distribuidores de ferretería, de hogar, de camping. Y el tema del evento online, bueno, todo el mundo lo va haciendo de a poco. Va creciendo mucho. Va creciendo, ese mercado hay que abarcarlo, pero siempre respetando los canales normales nuestros, que son nuestra prioridad, que son los distribuidores. Así que se arma una política de precios, obviamente, para que no haya conflicto, etc. Pero sí, en Brogaz.com también se pueden conseguir ahí los productos directamente al público. Ahí, si entras en Brogaz.com, vas a ver un catálogo que es impresionante de productos. La verdad, realmente te felicito, lo felicito a Javier, a todo el grupo que están produciendo aquí y por el empuje, las ganas de seguir intentando producir en la Argentina, que es un país difícil, pero bueno, con productos nacionales. Y nosotros queremos destacar eso, que aquí en todo lo que es el mundo de la camperización, de los camper y de la vida al aire libre, hay muchas empresas y muchas fábricas que se dedican a esto. No solamente uno lo ve en videos en el exterior, sino que acá en la Argentina también, y Brogaz es una de ellas, creciendo y creciendo cada vez más. Así que te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un placer recibirlos y que nos tengan en cuenta. Gracias a vos. Gracias. Seguimos en Viajando por Radio. En un ratito nos reencontramos.